Con nosotros, entrenador del gaucho de Marcos Juárez. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marga. Bueno, digo que a veces son buenos, a veces no tan buenos, pero es fútbol, todo puede ocurrir. No, 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 más vale. Así que, bueno, sí, un sabor amargo, pero bastante conforme con lo que hicieron los chicos, con la serie que jugamos. Creo que no nos sacaron diferencia, así que, no, no, bastante conforme. Si bien el gusto amargo queda, creo que hicimos una buena serie. Seguramente. Contame cómo fue el partido de vuelta, porque hay que ser muy sinceros. Yo voy a ser sincera conmigo misma, casi que parecía un trámite lo de San Martín. ¿Trámite en qué sentido? No, que estaba fácil para pasar. No, 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 nada que ver, nada que ver. Pero, no, fuimos, empezamos a jugar, creo que dominamos el primer tiempo, los primeros minutos, después emparejaron el partido, nos llegaron ellos con dos o tres situaciones claras. Y después, en el segundo tiempo, ya le expulsan a un jugador, quedamos con uno más. Empezamos a dominar, como pasó acá en la cancha de San Martín, después en una pelota parada expulsan otra vez a uno de ellos y uno nuestro. Y, bueno, fuimos a buscar, a buscar, a buscar, y no, 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 ellos se cerraron bien atrás y no pudimos entrar. Así que, la misma desesperación de los chicos, los mismos nervios. No, 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 no pudimos hacer lo que queríamos hacer, que era hacer un gol para que nos depositen en la semifinal. Bueno, cosas que pueden ocurrir, ¿no? Porque el partido había sido distinto en Marcos Juárez. Y fue bastante, bastante similar. Si bien ellos se encuentran con una diferencia, si bien la jugada es penal, yo creo que es penal la jugada, pero, bueno, Damián, el Leymann, después me lo dice, que se la lleva con la mano el jugador de Sintra. Así que podría haber cobrado mano tranquilamente. Y, bueno, después ellos se cerraron y no pudimos entrar. Y después del partido fue similar. El segundo tiempo dominamos siempre nosotros. Y ellos cerrados atrás, con nombre de experiencia, no le podíamos entrar por ningún lado. Bueno, hay que cerrar el capítulo porque San Martín cerró su participación en esta primera mitad del año, pero habrá que encarar la segunda. Sí, sí, sí. Ni hablar que todavía quedan los chicos de cuarta, que no es para menos. Pero sí, con respecto a la primera, esta semana tiene una semanita de vacaciones y después ya retomamos las prácticas para encarar la segunda etapa. O sea, te tomás solo una semana con la primera. Sí, 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 sí. Una semanita como para que se recreen los chicos y después ya empezar a trabajar duro para la segunda etapa, que creo que va a ser más complicada que esta. ¿Por qué, profe? ¿Cuál es el análisis que hacés para decir que va a ser más complicada? Yo creo que algunos equipos se van a reforzar porque quieren salir campeón, a ver si pueden ascender. Ya estuve hablando con el profe de Firpo, estuve hablando con el profe argentino de Belville, que llevaron cuatro o cinco jugadores como para darle más importancia al campeonato. Así que, bueno, nosotros tranquilos, no nos vamos a desesperar. Si llega alguno por línea o algún jugador que no esté haciendo falta, mejor. Y si no, otra vez encararemos el campeonato con los chicos del club, como lo hicimos a este torneo. Sí, seguramente hay que ver cuál es el análisis. ¿Te vas a reunir con la comisión? ¿De qué manera planteás lo que va a venir? No, no, si es reunirme es que terminamos con un equipo muy, pero muy corto. Por ahí había chicos, por ejemplo, bueno, Loemi Valbuena, Franco Aliendo, terminó jugando de tres, que era uno de los mejores jugadores que teníamos de volante por izquierda y lo tuve que bajar de tres. Así que, bueno, tapar los huecos donde no tenemos chicos del club y si no tendremos que subir a algún chico de cuarta, lo subiremos. Sí, seguramente. ¿Te hacés cargo también de la cuarta vos, profe? No, 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 está Juan Manuel Busi. Juan Manuel Busi está a cargo de los chicos de cuarta que se van a enfrentar aquí en el domingo. Sí, 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 Juan Manuel. Juan Manuel va a ser el técnico. No sé todavía los cruce, no sé si salió anoche. ¿Cómo son? No sé si vos tenés alguna información. No lo ha publicado la Liga todavía, no los tengo, yo esta mañana bien tempranito revisaba mientras que estoy charlando con vos voy a volver a entrar a la página de la Liga Belvillense y no está cargado todavía. Tan solo los resultados de cómo se han dado los partidos en jornada día domingo. Sí, sí, espero que nos toque seguir a Defensores de San Margo porque si no tenemos que viajar a Bordón y a Ballesteros. Así que... No, seguramente lo van a acomodar. Somos de largo. Seguramente lo van a acomodar a los que les quede más cerca, más allá de cualquier resultado que hayan obtenido. Seguro que van a estar acomodándolo para que no les toque hacer semejante viaje, ¿no? Sí, 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 espero que la Liga esta vez actúe bien. Seguramente. Bueno, también seguramente estaremos con expectativas después de que pase esta semana de descanso y comiences a trabajar porque en dos semanas o en tres podrían ya estar preparándose para la segunda mitad. Sí, 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 yo creo que en dos semanas ya tenemos que estar a full con el plantel completo. Así que bueno, vamos, ya hablé con algunos profes también como para ver si ya podemos encontrar alguna amistosa la semana que viene, la otra, como para empezar a movernos y ver a dónde están los defectos nuestros y las virtudes para seguir mejorando. También, si tuvieras la oportunidad de traer refuerzo, ¿dónde mirás? ¿En la Liga Belvillense o en otro lado? No, 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 en la Liga Belvillense. Creo que San Martín está para ir, y sobre todas las cosas, acá chicos de Marco Juárez, tampoco vamos a hacer locura. Creo que si alguno pasó por el club, se está reformando un montón de cosas, vestuario, bufé, la piecita de los materiales, le hicimos todos los bebedores a los chicos. Así que creo que no hay que hacer locura, gastar plata y seguir invirtiendo en el club, que es lo que apuntamos este año. Y además, fomentar siempre las canteras, que eso lo digo siempre. Los chicos del club son los que tienen que jugar, porque si no, después son los refuerzos de otros clubes. Y es que, bueno, el proyecto que apuntamos todos, todo el mundo me decía, vos estás loco al principio del año, vos estás loco, vos estás loco, perdés dos o tres partidos seguidos y te van a empezar a insultar, te van... Pero bueno, creo que quedó demostrado que los chicos del club también sirven para jugar al fútbol. Porque siempre le digo como que no sirven los chicos entonces. Así que le demostré que los chicos del club sirven para jugar al fútbol. Profe, siempre es un gusto escucharte. Que tengas una gran jornada, buen descanso, merecido, porque es largo, porque uno arranca ya por enero, febrero y ya estamos en junio. Y una semanita corta y después a renovar pilas. Sí, sí, ni hablar que todavía seguimos trabajando con los cuartos. Si bien no soy el técnico, pero bueno, seguimos apoyando a los chicos más que nunca. Claro que sí. Lo que tienen vacaciones son los chicos, nosotros seguimos trabajando en la cancha. Bueno, igual recargue pilas en lo que pueda, ¿no? Sí, sí, sí. No, digamos. Hago lo que me gusta. Disfrute del bebé, de la flía, que hace siempre bien. Bueno, Marga, muchísimas gracias. A vos también. Saludos para todos. Muchas gracias. Ahí estaba el entrenador de San Martín de Marcos Juárez, hablando de lo que se viene pequeña. Una semanita nomás de descanso y ya arrancar a pensar en lo que viene.